Y el SUTEP ha anunciado una huelga nacional para este 16 de octubre. La medida obedece al incumplimiento de las promesas por parte del Ejecutivo. Preste mucha atención. La dirigencia nacional del SUTEP, a través de su representación regional, ha hecho oficial la huelga indefinida que pretenden acatar, escuche bien, desde el 16 de octubre. Luego que diéramos nosotros la tregua al gobierno, con una huelga de hambre de dirigentes en la que no se perdieron labores escolares. Pero en esa oportunidad, desentendiendo el gobierno, continúa desentendiendo las justas demandas, entonces no nos corresponde otra cosa que continuar el siguiente paso. Es la huelga nacional indefinida del Magisterio en su totalidad. La decisión fue tomada en una asamblea, desarrollada los primeros días de este mes de septiembre, luego que el Ejecutivo no atendiera sus demandas, como el aumento de las remuneraciones para los docentes y mejoras en infraestructura estudiantil. Si hablamos de remuneraciones, tenemos un convenio colectivo firmado de 500 soles para este año 2025, 24, que no se cumplió. El 2025 de la misma manera, solamente se incrementó 200 soles, que no significa nada. Entonces nosotros creemos que ese presupuesto debe elevarse. Cada día y cada año, al menos, nosotros tenemos conocimiento que sigue disminuyendo. La recomendación mínima es que no debe bajar del 6% el presupuesto para educación. Y cada año vemos que es menor. Son aproximadamente 435 mil estudiantes de colegios públicos en la región de Libertad que se verían perjudicados por esta radical decisión. Sin embargo, Sergio Pinedo, secretario regional del sindicato, lo ve de otra manera. Más perjudicados están viéndose en estos momentos donde la desatención, por ejemplo, que exigimos desayuno y almuerzos para estudiantes de secundaria y que en las instituciones educativas hay un índice de desnutrición, un cierto índice de anemia escolar. Entonces eso es a nivel orgánico, ¿no? Es un problema para el estudiantado y para los padres de familia. Y eso exigimos a favor de la comunidad escolar, no solamente magisterio, no solamente docentes, no solamente significa incremento de remuneraciones, es una atención íntegra. La medida de lucha será escalonada por regiones a partir del miércoles 16 de octubre, siendo Loreto, Arequipa, Tumbes e Ica las primeras en acatarla. Luego desde el lunes 21 la huelga será a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!